Guay tira Fuck No me gusta la UG Ey no tengo hasta aquí los mejores mazze Voy 3 Voy por abajo Voy por abajo Ten cuidado Voy 3 1-1 Voy a echarme un big Voy a echarme un big La zona va a bajar wey ¿Tienes bouncer? Dime que si No, no tengo un coño wey Vamos a tener que bajar wey Sígueme, sígueme Ok Nomás baja, nomás baja Cuidado arriba Por atrás 160 Buena Aquí, aquí cerca Wey, está, está Le quité 160 wey No nos pude conseguir ahí Bueno, para cubrirme Bueno, para cubrirme Buena Faro Fuuuuuuu No me pude conseguir ahí Bueno, para cubrirme No, para cubrirme